Decía Margarita Sirú, viendo charlar a ciertas personas, ¿de qué hablar a esa gente que no habla de teatro? Para ella, la realidad más firme de la vida era el teatro, y por eso, por ser tan real, podía hablarse de él. Pero, ¿de qué se puede hablar en una reunión de poetas? ¿De poesía? No, de poesía es imposible hablar. Yo al menos no puedo hacerlo. La poesía, para el incorpóreo ser que trata de fijarla en el blanco tormento de un papel, es entrar en un estado de gracia que impide la comunicación, si no es con uno mismo, es un vórtice que debe ser imposible para el hombre capaz de reconocerse si se coloca ante un espejo. Muchos escritores sexistas han descrito el contacto de dos cuerpos en un acto de amor carnal, pero, al llegar al éxtasis amoroso, callan. Sabemos que llegó, pero eso es todo. Lo sabemos por instinto, pero no se describe, no se explica con palabras. Solo los andaluces, por ese prodigio de expresión con que han nacido, llegan cerca cuando lo llaman la muerte chiquita. Y esto se complica si hacemos caso de ciertos filósofos que agobian al ser humano, diciéndole que vive en el dolor desde que nace hasta que muere, y que el placer es simplemente la interrupción durante unos segundos de ese castigo. Algo así como la gota de agua que pide el condenado a sufrir el fuego del infierno. La poesía se mueve entre los mismos meridianos. Hay una mar, a veces calma, a veces arbolada, que pasa sobre nosotros llevándose todo lo razonable, lo certero, dejándonos lo más sensible, lo más adivinador del futuro que puede alcanzar nuestro espíritu. ¿Es posible hablar de estas cosas? ¿Profundizar en ellas, frente a un rostro, una mirada, un cuerpo de ahogado como el nuestro? No. Una vez caliente el poema, llegarán los críticos a ejercer su oficio. Allá ellos con su listurí, el poeta no entiende de hablaciones. Le oí decir a don Antonio Machado, Si la crítica de la razón pura se escribiera en verso, habría dejado de ser la crítica de la razón y el libro no habría alcanzado jamás el ser de la poesía. Quise preguntarle, ¿qué es la poesía? No me atreví, porque don Antonio se fue. Lo que quiere decir que, cerrando los ojos, se puso a mirarse por dentro. La conclusión es que a un verdadero poeta no debe hacersele esa pregunta. ¿Ves que creía saberlo cuando dice, pues sí eres tú? Pero eso es sólo escapar por la tangente, trocándolo inasequible por algo presente y macerable y así describir la tersura de una tez, el color de unos ojos o el garbo de una cintura. Esa cosa tan ingrávida que es un poema. Tiene fuerza, sí, la tiene hasta un solo verso de ese poema. Fuerza que obliga al recuerdo durante toda una vida. Por el tiempo y la muerte. Bueno, hasta ahí hemos hecho. Muchas gracias. Y yo creo que Chema merece otro aplauso, porque si veis cómo va pasando con el dedo el disco. Para que suene. Si hubiera estado al principio, afortunadamente, pues yo creo que hubiéramos hablado todos todavía con más precisión y entusiasmo y cercanía de Julio Alejandro. Sólo quiero decir, al oírlo, se renuevan recuerdos, decir una breve cosa. Fernando Castro, que está apoyando a la mano izquierda en su bastón. Matilde Castro, su hermana que hoy está en Gerona y naturalmente no ha podido desplazarse. Y que nos recibió en Bulbuente en la casa materna, la otra hermana de Julio Alejandro. Los tres Castro, no sé si es una cuestión educacional o genética, se expresan exactamente como escriben. Con la misma fluidez, con la misma limpieza, con la misma hermosura. Y escriben como hablan. Y yo diría que escriben y hablan como piensan. Y esa virtud no es exclusiva de Julio Alejandro. Es de los Castro, de la familia Castro, a la que yo me honro en conocer. Y he querido decir esto último, para que no se me olvidara, que se me había olvidado. Pero este libro se debe, en gran parte, a Fernando y a Matilde Castro. Porque fueron no solo sus albaceas, sino, yo no sé, si mis ayudantes o mis inspiradores. Gracias. Gracias.